Hola amigos y amigas, bienvenidos. Estoy un poco ronca porque por el frío que estoy haciendo aquí pero el día de hoy les voy a traer un vídeo sobre cómo hacer una calabaza con tela los ingredientes, no los ingredientes no, los materiales son una tela cualquiera, yo usé una tela de un ratazo que tenía guata, algodón, tela, porque es para rellenar, una pistola de silicona, tijera, hilo y una aguja con hilo esto es súper fácil, ya van a ver que les va a gustar lo primero que vamos a hacer es dobrar la tela a la mitad así y vamos a pegar en este lado con silicona para que quede pegada la tela bueno, entonces cogemos la tela de este lado, le vamos a poner la silicona aquí y la vamos a pegar así, para que el otro lado quede perfecta bueno, ya la volteé al otro lado queda como una manga con un hueco aquí y un hueco acá porque solo lo pegamos en medio esto lo hice porque no quiero coser en este momento pero si ustedes quieren pueden coserlo o pueden hacerlo a mano o a máquina bueno, ahora vamos a... con una aguja y un hilo vamos a comenzar a bastear la... una de las puntas bueno, para hacer la costura voy a mirarla del otro lado y es súper fácil esto, es... metes la aguja la sacas por acá o sea, vamos a hacer una sola capa no doble, o sea, una por una esto lo hacemos porque quiero que vaya esto a corrogarse o contraerse así, miren, jalamos y se va haciendo así a ver y y y y y y y y Una vez que ya está volteada nos queda aquí abajo así Ahora vamos a meter la guata, el algodón, la tela, lo que tengamos Vamos viendo si lo queremos así o más gordo, creo que un poquito más Sí, un poquito más le voy a poner Bueno, ya me queda así, ya le puse más Ahora vamos aquí a hacer un nudo Vamos a cortar este sobrante, solo que nos quede ahí Como, bueno, nos quede como un dedo Eso de aquí para acá lo cortamos Bueno, y voy a coser esta parte de aquí antes de cortar Que quede seguro Ahora voy a usar el hilo Voy a amarrarlo aquí Bueno, voy a usar el hilo Vamos a comenzar a pasarlo Para darle la forma de calabaza Vamos a empezar con el hilo Vamos a empezar con el hilo Ya cuando lo hayamos terminado lo cortamos del hilo y aquí en este extremo comenzamos a darle vuelta y lo amarramos. Ahora lo que vamos a poner aquí es un trozo de esto que lo podemos conseguir en un parque o un tronquito de cualquier planta para poder moestérselo aquí. Y bueno, como ven, aquí ya está terminada, acá tengo otra que hice en blanco, o sea ya de aquí depende de tu creatividad, lo puedes pintar de dorado, ahorita aquí tengo una cinta de estas y la voy a poner aquí alrededor o puedo forrar el palito de este, del tronco con esto, o sea ya de aquí ya depende mucho de tu creatividad, de como lo quieras poner, pero te va a servir para una decoración, lo podemos poner en una bandejita, con una bandejita de piedra, con algún otro adorno, esto ya es un ejemplo de como te puede servir para tu decoración de otoño. Espero te guste este video y sobre todo les gustan estas calabazas, gracias por verme y nos estamos viendo. Bye. Bye.